Entonces para hacer lo que necesitamos Evidentemente de gomas Un telar de los buenos Porque sabéis que los cutrillos no van Se rompen El monster tail Que no servirá para hacer la falda Pero bueno si no tenéis podéis usar El telar quitando la barra del medio Por ejemplo Bueno os vais apañando de forma que tengáis 8 patillas Y os recomiendo tener ganchillos metálicos Si no es este uno de ganchillar Pero que sea metálico Porque vamos a manejar bastantes gomas Recomiendo comprar como siempre O gomas que veáis Que a ver si os dejan Toca que a veces os hay de limitación De buena calidad Más que nada que no sean Ni cosas raras de estas que se pegan O que brillen Porque es que son las peores Y luego os recomiendo conseguir Las gomas estas de color persona Para hacer cara y tal A ver Empezamos por la cabeza Con el color del pelo que habéis escogido Es Dos hacia la Derecha Tener las sonrisas Del revés Como caritas tristes Porque Lo único sería hacerlo así Pero claro Tendríamos que estar imaginándonos La La muñequita del revés Y Dos por el medio también De color del pelo Para abajo Para hacer el flequillo Otros dos más Por ambos lados Y Ahora ya con el color de piel Vamos poniendo Dos en medio Dos por la Derecha Dos por la izquierda Otros dos en el medio Y Ahora ya cerramos Para acabar Con la cabecita Ahora lo que nos queda Es añadir Una goma Entre la zona De los dos ojos Que son estas dos Bajar un poquito Lo que vamos a hacer es Darle tres vueltas Así de esta forma Y luego lo que vamos a hacer Es hacer los ojitos Usar lo que queráis hacer de ojos Pues les voy a hacer negras Hay que darle cuatro vueltas En el ganchillo Para que me pase Y Coger otro El mismo color Para hacer otro ojo Y también otras cuatro vueltas Vale Tener dos Gomas Enrolladas cuatro veces Cogeis uno El color del piel Y ayudándoos Y ayudándoos Con la mano Libre Los pasáis todos A la goma Vale Una vez que os tengáis los dos Así Que también podéis hacerlo Con cuentas Si tenéis cuentas Que os entre la Goma dentro Usar cuentas Si no Usar una goma Tanto da Como os guste más Colocamos en la zona De los ojos Evidentemente Lo separamos Uno para cada lado Y Con ayuda del ganchillo Metemos entre Las dos Y Lo subimos al de arriba Como haciendo un triángulo Así tiene que dar Para acabar la parte de la cabeza Lo que hay que hacer es Las coletillas Acabo de deshacer todo Y os digo Empezaremos Esto es todo con el ganchillo No sobre el este Eh Color de pelo Tres vueltas Y ahora cogeis Dos gomas Todo esto Todo esto es color del pelo Y vais añadiendo Y haciendo como una cadena Simple Pero Las gomas de dos en dos Siempre añadiendo dos en dos Para que quede más tupido ¿Y cuán largo? Cuán largo queráis Más largo Os quedarán las coletas Más largas de la muñeca Más corto Pues más cortas Eh Pensar que Tres Van a estar consumidas En este trozo de cara Del lado Y a partir de aquí Ya sería lo que quedaría De Colgando del pelo O sea Que hacer Mínimo tres Si queréis el pelo Súper 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 Corto Y hacer cuatro De cuatro para arriba Una vez que tengáis La La trenza Digamos Pues tenéis que Pasar estos cuatro A donde tenéis La patilla con los ojos Dejáis uno libre Que es este Y el siguiente Lo engancháis En la parte de abajo De la cara De esta forma Y hacer lo mismo Por el otro lado Y esto es la cabeza Y esto es la cabeza completa El vídeo No sé por qué No sé por qué No me ha grabado Esta parte A ser que Imaginar que Esta parte roja Es el final De la cabeza Entonces Para hacer el cuello Cogeríamos Tres gomas De color carne Que bueno Esto aquí Me cojo Tres aleatorias El cuello Imagina que este Es el color carne Que tenía Pues cogeis tres Y las ponéis Desde el medio Hacia abajo Echar abajo Un poco Las gomas Que habíais puesto antes Y este es el cuello Vale Entonces Ahora lo que hay que hacer Es Añadir los hombros Que ya es color camisa Entonces El color camisa Que habéis escogido Pasamos otra vez A dos Derecha Izquierda Y echando hacia abajo Porque se me hace Disa montona Y luego Otras dos Hacia el medio Vale Ya tenemos que pasar El vestido Como dije Entonces Es He hecho la chilella Aquí en la mano Cuatro hacia abajo Del color Del vestido También me voy a poner Es que sería Pero ahora que siempre son de los En los Este del cuello O que voy a dar con nadie Y también Cuatro hacia abajo De la de medio Uno más Para añadir Pantaloncillo Por oro Básicamente Y por los dos lados El del medio Ya no se le pone nada más Luego Las rodillitas Color carne Evidentemente Y Los calcetines Que no nos llega Para hacer la pata Pero no os preocupéis Que Esto lo apañamos Vale Coge el ganchillo Y Por ejemplo Vamos a hacer Zapatos Rosas Imagina que son Tiparties Enroscamos Tres veces En el En el ganchillo Cogemos Tres gomas Del color De zapato Todo el mismo Color de zapato Ahora Y lo pasamos Pasamos El El triple Bucle Por Las tres gomas Y Lo enganchamos De esta forma Ya la Pasamos Por dos Mira Yo os lo recomiendo Lo más fácil Escoge con el índice Que estáis agarrando La El ganchillo Y así Con la otra mano Teréis totalmente libre Para pasar A ver Esto Es un zapato Vale Entonces Como dijimos Que tres De Calcetín Como en esta Aquí hay dos Hay que añadir Otro más Cogeis dos Lo pasáis Y esto Lo ponéis en una pierna Y hacemos lo mismo Para el otro pie Evidentemente Vamos a añadir Los triángulos Para que se unan Entre sí Del cuerpo Y Hacemos los bracitos Y desde el último Dejo la cara Cogeis una rosa Ahí ya salía Y tenéis que pasarla Entre estas Bordear El El del medio Y engancharla En En La El otro lado Cogeis Otra del color Del vestido Dobláis por la mitad Pasáis Entre estos dos Y los subís Haciendo un triángulo Lo mismo En el siguiente En el siguiente De arriba También Todos el color Vestido Y el último Sigue hacer El El doblamiento Vale Añadimos los brazos Pasar los brazos Luego hay que hacer Bueno Esto es de manga corta Cuatro de color Y una de color de la camisa O sea Cuatro de color piel Se empieza Haciendo tres O sea Dándole tres vueltas En el ganchillo Cogeis dos Color piel El color piel Que estáis usando Y Y lo pasáis Otras dos Color piel Otras dos Más Un Última Ya del color Camisa Ya sé como lo tenéis Se lo implantáis En el hombro Y evidentemente Hay que hacerle Otro brazo Porque Ahora hay que hacer No sé cómo se llama La manga farol Para ello Cogemos Una de color De la camisa Y le damos Cinco vueltas Cogemos Otra goma De color de camisa Le damos Le damos Doble vuelta O sea que será doble Y las pasamos Todas 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 Que es un poco complicado Y con cuidado Y Lo engancháis Al gancho Que queda así Y esto Se implanta Un hombro Y en el otro O sea que hacer dos Evidentemente Por encima De la De la estructura Y por encima Del brazo Y hacemos Y la parte del cuerpo Ya está Me parece que no me he olvidado Nada Las piernas Tal, tal, tal Todo Empezamos Por las patas Bueno Es una persona Por las piernas Echar la goma De los Tiangos Para atrás Y por dentro Cogeis todo No No liarla Porque si no Lo engancháis bien Se echa para atrás Y se coge Las de dentro Las de abajo del todo De aquí Cuidado Porque tenemos muchas Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Muchas gomas Recomendo que me deis De lado Entonces Separ bien Esta de abajo Que es la que tenéis Que coger Por dentro De todas 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 Engancháis Las dos de abajo Y era cuidadito Que si Estas otras Si usáis gomas De imitación Bastante maluchas Ovidos de hacer Muñecos Porque se os va a romper O sea Meterse entre tantas Gomas tal Rompe Usar Ganchillos de plástico También O sea Para hacer estas cosas De high level Digamos Hay que usar Material bueno Original Preferente Vente Porque es De mejor calidad Hacemos en medio Este Como veis Es súper fácil Como no tiene nada En medio No hay que pasar Por medio Nada Así Para arriba Todas Tal cual Y es que La de me Ahora es más fácil Porque ahora Tenemos comas Ahí del triángulo Para perturbarnos La vista Eh, eh, eh No olvidar La comas Estoy haciendo yo Coger las dos Y recordad Que son de dos en dos Seguéis que coger Las dos Siempre Y para arriba Y ahora nos queda El del lado De la derecha Buenas partes cruciales Aquí se definen Las buenas Los buenos Tendrales Las buenas Gombas Y los buenos Todos Hay que meterse Dentro Dentro De todo Estas gomas Que hemos metido Aquí Son muchas Coger Los tres Del cuello Y pasarlo Aquí Evidentemente Así que Fighting Bien Si habéis pasado Este Digamos Nivel Ya venga Le queda menos Aquí Primero Primero Por la izquierda Los dos De la izquierda Ay Que he pasado Que está enganchado Con algo Que Primero La de la derecha Primero Las de la derecha Bueno Que da igual Aquí Lo que ya os dije Antes Pero bueno Primero A la derecha Ahora Estas dos A ver Si las doy Enganchado Bien Bien Ahí Que mal Estoy haciendo Ahora Para hacerlo Retorcido Y ahora Las de arriba A ver Si no Tiene la cámara Bien Ahora Atención A la jugada Tienes que retirar Estas cuatro Porque las nos las monte Tenerlas enganchadas Como la mano Izquierda o derecha Según seis zurdos O diestros Meternos En las profundidades Aquí Coger las dos gomas Pasarlo Pasarlo Para arriba Y una vez Pasado Para arriba Volvemos A colocar Las cuatro gomas Del pelo En su sitio Pues digo que es high level Hacer los muñecos Que es high level Y ahora Dentro de todo Todo esto Cogemos las dos Del pelo de arriba Y para arriba Y también aquí Como tenéis Con más malas Lo he hecho que rompa Y luego Las dos que quedan Hacia La del medio Y esto que pasa Ahí Vale Hacemos la del medio Que es súper fácil O sea Tal cual Medio arriba Aquí no No hay nariz Lo siento O sea que Es súper fácil Y ahora nos queda El carril de la derecha Como podéis Adivinar Es el mismo método Y si no lo veis Es que Estoy muy en mala posición Y cuando estoy Siendo diestra No No sé cómo Colocarme con la cámara Y con todo Sin tirarlo Pero bueno Os lo enseñé antes Es lo mismo Quitáis Buscáis Buscáis las gomas De color carne Las dos Se ha movido Una peda igual Porque ya está enganchada Ajá Ponemos el pelo En su sitio Ahí 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 Qué la lío Eso Ah Sí Y Que sólo quedan dos Venga Venga Y Para acá Bien Comprobar que tenéis todo Enganchado Todo tejido Que no se nos haya olvidado Ningún punto Entonces Cogemos Una de color del pelo Para hacer el cierre Entonces Metemos por la del medio Todo 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 Enganchamos una goma Por aquí La pasamos A través de todo Y ahora Hacer el truco Del mendruco Que es un nuevo corraízo Enganchéis los dos Entonces Esto es Movimiento de muñeca Giráis Lo metéis Dentro La primera Que habéis enganchado Segunda Ya no recuerdo Bueno Es que me explico muy mal Pero se ve bien Y Tiráis Que queden todas bien enganchadas Y bien apretadito Que si no se desmonta Y bueno Ya está Y ahora lo que hacer Es con cuidado En las primeras Ayudaros del gancho Porque hay muchas Muchas gomas Y si no Vais a romper Todo el plástico Del Del telar Socais las tres primeras Y una vez Ya las tres primeras Me voy a agarrar aquí Porque solamente Se os rompa Agarrar de aquí Del pelo Ahora hay que dar Un poco de shade Si tenéis el Monster Usad el Monster Y si no Usad El telar Normal Empezaremos Usando blanco Por esto Hacer la puntilla Y tal Y Podéis usar El rojo De ferrencia Y a partir de ahí Es la primera Dando una vuelta Haciendo ocho Digamos Y Cuando tengáis El blanco Lo puse blanco Para hacer la puntillita Ya pasamos Al Al color Del Del que hayáis Hecho el body Y los pololos Y esta vez Es ya normal Sin darle La vuelta Del ocho Entonces hacéis Otra vuelta Y ahora el truco Es Hacer como si fuera Una cola de pie Empezamos por el punto rojo Con la referencia O por donde queráis Que es circular O grave Y es Coger los dos Y pasar por encima Los otros dos Siempre de dos En dos Los bajáis Y la vais a añadir Color de tela Otra vuelta Volvéis a tejer Otra vuelta Tejer Otra vuelta Tejer Evidentemente Cuantos más Vueltas hagáis Con más gomas Más larga queda la falda Cuanto menos Más corta O sea Esto ya Las vueltas Que Que os parezca Bueno Cuando tengáis El largo Que consideréis Tampoco es muy larga Porque si no Queda Bastante Vale Bien Me he explicado Muy bien Cuando tengáis Lo que hay que hacer Es meter El Pasar Todos 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 Así De esta forma Al ganchillo Con cuidado Con cuidado Que no se desmonte Bien Esto no quería decir Que hay cuidado Pero bueno Bien Los tenéis Los tenéis Todos En el En el Banchillo Ahora lo que hay que hacer Es Coger Dos gomas Del color De la Falda Vestido Todo esto Hacéis El nudo Para hacer Un largo ¿Vale? Y tenéis que pasar Todo esto A través De la cintura Como si Quien pase Una goma Por la falda Ya lo que tenéis Que hacer Es Un nudo Dios Con tanto Me estoy Ego bien Tengo un nudo Así Y ahora Puedes usar Una cuchara O los dedos Como Os veáis Pasamos Las piernitas Cuanta tensión De dedos Por la falda Le subimos La falda A ver Hasta los sobacos No que no A que te estás pasando Las sentáis Bien Bueno Y la centrais Hombre El lazo Si os hubiera quedado Así Pues guay Porque tenéis el lazo Para atrás Que no os mola Se mete para adentro Aquí Todo lo que nos mole Para adentro Que no os mola Que no os mola Que no os mola